Bueno, muy bienvenidos todos a esta nueva jornada de estas charlas que el Colegio de Abogados Penalistas de Colombia ha dispuesto para sus colegiados y de manera abierta para todas aquellas personas que quieran acompañarnos, que quieran asistir y que quieran participar de esta construcción mancomunada del conocimiento. El día de hoy tendremos un tema muy interesante, se trata de la prueba científica y una reflexión acerca de si es hoy o no infalible. Esta conferencia estará a cargo del doctor Rodrigo Martínez. El doctor Rodrigo es abogado, administrador de empresas, ingeniero civil, ha sido coordinador de la justicia penal militar, es magíster en Derecho de la Universidad Sergio Herboleda y tiene vasta experiencia en el tema de la prueba pericial, de la prueba científica e incluso sobre esta temática fue su tesis de grado para el título de magíster. Es para nosotros entonces en el Colegio de Abogados Penalistas un honor contar con el doctor Rodrigo, quien estará muy disponible también para las inquietudes que ustedes presenten y pues no siendo más los dejo con el ponente. Doctor Rodrigo, el auditorio lo escucha. Muchas gracias doctor Santiago, una saludo especial doctor Cancino, doctor Parada. Bueno, la prueba pericial científica es una prueba que con la entrada en vigencia del sistema penal acusatorio ha irrumpido con una fuerza, se ha vuelto tal vez el principal elemento de prueba o el principal medio de prueba en los debates procesales. Pero la prueba pericial científica tiene algunos elementos muy importantes. La prueba reina de esta situación es el ADN. ¿Por qué? Porque el ADN tiene claro el margen de error y ese margen de error es lo que busca que se le reduzca o se reduzca esa incertidumbre que se presenta en el juicio. ¿A quién se le va a reducir la incertidumbre? Al juez. Por eso en toda prueba pericial se le debe informar al juez cuál es el margen de error. Y aquí hay una gran falencia que estamos teniendo en la gran mayoría de las pruebas periciales, porque si ustedes como abogados litigantes, que son la mayoría, empiezan a mirar todas las pruebas periciales desde la prueba de antiloscopia, cotejo de identidad, pruebas balísticas y demás, los peritos vienen omitiendo sistemáticamente la práctica de este elemento que es vital. Si el juez no es informado de el margen de error, estaríamos entre dos situaciones. Una, o estamos ante una técnica científica o un dictamen pericial que es infalible. Y los dictámenes periciales infalibles no existen en el método científico. Prueba de ello es que estamos ante una epidemia de coronavirus porque todos los científicos del mundo se equivocaron en sus cálculos y se presumía que esto iba a ser manejable y se volvió inmanejable. La NASA se ha equivocado un sinnúmero de veces enviando satélites. ¿Por qué? Porque siempre hay un factor humano que nos permite un margen de error. Ahora, si no existe margen de error, entonces no estamos ante un dictamen pericial científico. Estamos ante un concepto personal de un perito y la diferencia es grande. Ese margen de error nos va a decir a nosotros si es que un perito con un gran número de títulos o con unas muy buenas acreditaciones no ha realizado ese proceso científico, sino que simplemente nos ha dado un concepto personal. Y esos conceptos personales difieren mucho de lo que se espera cuando se presenta un elemento que se supone que se da sobre la base científica. Yo hice en algunas audiencias, he venido haciendo en mi defensa como defensor público y en los casos privados, un ejercicio particular y le he preguntado al perito cuando se presenta, esta prueba que usted va a presentarnos es una prueba científica o es un concepto personal. Y sin lugar a dudas, todos al unísono contestan es una prueba científica. A la segunda pregunta que le he dicho es dígame cuál es el margen de error de su prueba científica. Entonces los peritos empiezan a decir y la gran mayoría pues no tiene claridad porque nunca ha estudiado esa variable, no las conoce y dicen no doctores que esta es una prueba de certeza. Entonces si es una prueba de certeza no tiene margen de error y como decíamos no hay una prueba científica. Este es un dilema complejo que vamos a tratar de probarlo al final de la exposición y vamos a tratar de mostrar cómo sucede la la situación. El Instituto de Investigación y Ciencias Policiales de España nos hacen unos análisis muy interesantes de que es una prueba científica. Lo primero que la ciencia esté demostrada científicamente, no que sea una costumbre general de unos peritos, que esa ciencia haya sido sometida a una revisión y a un proceso de revisión científica por sus iguales y a unas publicaciones, que existan normas estandarizadas que controlen el uso de la ciencia, que haya aceptación de la comunidad científica. Y la más importante de esta conferencia, que haya una tasa o un margen de error. Ustedes se habrán dado cuenta cuando estamos en el debate procesal que normalmente el perito de todas las índoles se presenta y hay casi que un estribillo y es que el fiscal o el representante del ente acusador le pregunta y esta prueba cumple con los estándares de la ciencia y el perito dice si cumple con todos los estándares de la ciencia. Y sigue y hasta ahí estuvo el debate de la cientificidad de la prueba. El perito siempre nos habla de cómo hizo la prueba, de qué herramientas usó para el ejercicio de la prueba, de cuál fue el resultado. Pero si nosotros miramos, nos daremos cuenta que en forma sistemática el perito nunca nos habla de cuál es la acreditación científica, cuál fue la publicación, qué hizo, quién acredita ese estudio si en realidad es ciencia lo que estamos diciendo. Y esto en parte está influenciado por algo que una serie de trastadistas desde. Finales de la década del siglo pasado y principios de este siglo han denominado el efecto CSI, porque el efecto CSI no es más que una confianza excesiva en la prueba científica. Se ha visto que se afianza en el imaginario colectivo. Con una representación exagerada de esa ciencia forense, influenciado por qué? Especialmente por la franquicia CSI, donde es la única parte que vemos que una prueba se toma, se practica un contejo y se resuelve en forma inmediata quién es el responsable del hecho. Pero la realidad está mucho de ahí. Este efecto CSI impacta muy fuerte a jueces, a fiscales, a procuradores, pero también impacta a los defensores. Es por esto que los defensores, en muchos casos, no dan el debate científico. ¿Por qué no dan los defensores el debate científico? Porque están convencidos que esa prueba no tiene margen de error. Están convencidos que esa prueba es infalible. Y esto es lo que viene a llamarse la doctrina. Yo la primera persona que le escuché esto fue al profesor Michel Tarufo, que es un maestro de la prueba. Y es lo que se llama ciencia basura. La ciencia basura ha impactado terriblemente al proceso. Pocas ciencias o pocas situaciones han llevado en el mundo a tantas condenas injustas. En muchos casos, hasta la muerte, como la ciencia basura. ¿Y qué es ciencia basura? No es otra la que se realiza sin evaluar profundamente los procedimientos científicos, sin aplicar un método científico, sin aplicar los procedimientos, las evaluaciones. Y lo principal, lo que nunca podemos olvidar, ¿cuál fue el margen de error de la prueba? ¿Y sobre qué se soporta la ciencia basura en el debate de juicio? Ustedes habrán empezado a mirar que los peritos, que no cumplen con estándares científicos, usan una serie de términos que son muy rebombantes. Son aparentemente unos términos de alta ciencia. Y entonces escucharán ustedes, hay una coincidencia relevante entre un elemento con otro elemento. Una frase que no está ni siquiera en el diccionario de la Academia de la Lengua, pero se usa habitualmente, es uniprocedente. La huella proviene de tal, la marca proviene de tal, las estrías provienen de tal, la prueba es coherente con, es coincidente, o está virtualmente excluido cualquier margen de error. Pero esto no nos dice nada en la realidad. Esto lo que nos está diciendo es que un señor tiene un lenguaje bonito y como estamos imbuidos en el efecto CSI, nosotros creemos. ¿Quiénes son los llamados a desenmascarar esta situación? son los abogados de la defensa. ¿Por qué? Porque el perito está muy tranquilo en su ambiente. El juez, pues, él no está llamado a generar ese debate. Pero si el abogado de la defensa guarda silencio sobre la cientificidad de la prueba, eso va a seguir entrando. Ahora agreguémosle a esto que los peritos oficiales han logrado que sus pericias casi que se vuelvan un dogma de fe, se vuelven extremadamente creíbles. Tienen una cierta diferencia frente a los jueces. Fíjense ustedes que la gran mayoría de los peritos judiciales no llevan su documento de acreditación. Yo hice el ejercicio últimamente y lo he hecho en varios estados judiciales con un sinnúmero de jueces y le he dicho doctor, señor perito, ¿me permite sus títulos? Ah, no, yo no los traje. La gran mayoría de los jueces y en muchos casos han parado el juicio y le digo, vaya, tráigalos. Acredite a usted aquí que usted es lo que realmente está diciendo que es. Salvo un caso donde un perito me presentó un carnet de medicina legal y el juez dijo es suficiente para el despacho porque es un documento público y se entiende que tiene todas las acreditaciones. Pero realmente el tema de la acreditación es mucho más complejo. Nosotros, si nosotros miramos a la defensa, normalmente no se le descubre la acreditación del perito. ¿Por qué no se le descubre? Porque en la audiencia de acusación cuando se hace en el escrito de acusación se ha hecho común que no se descubran los elementos materiales probatorios. Y si no se descubren los elementos materiales probatorios el defensor cuando se le dice va a pedir alguna prueba de la fiscalía el defensor no tiene cuál es el informe pericial. Peor caso donde se le dice se va a descubrir cinco días antes del juicio. Entonces, ese defensor nunca pide la acreditación del perito pero si cuando el juez le pregunta al defensor y le dijo tiene alguna solicitud y le dice sí señor juez por favor descúbrame la acreditación del perito y descúbrame el método científico que está usando. En alguna ocasión pedí uno de balística y le dije oiga, ¿cuál es la referencia científica? Otra palabra que ha hecho estribillo son los manuales del FBI y me fui allá donde el perito y le dije me regala los manuales del FBI que quiero cotejar los procedimientos del FBI con los procedimientos que usted realizó y me dijo no doctores fue reservado. No puede existir en un procedimiento acusatorio protocolos reservados. Eso es incompatible eso es inmanejable con el sistema acusatorio los protocolos tienen que ser públicos el protocolo es el elemento que le permite a una persona cotejar que hizo el perito y la acreditación científica se vuelve indispensable para saber si estamos ante una ciencia o estamos ante un concepto personal. Las pericias de los peritos oficiales normalmente se magnifican hay una presunción de que el perito de parte no tiene la imparcialidad pero que el perito del organismo oficial si es imparcial y esto es falso porque los dos peritos concurren al proceso a una sola cosa a sostener apoyar una teoría del caso si los peritos no sirven para ninguna de las dos teorías del caso no le sirven al proceso. lo grave no es que esto esté sucediendo lo grave es que los abogados de la defensa no estemos confrontando la ciencia dentro de esas pruebas periciales de ese sinnúmero de pruebas periciales esto viene desde los años 90 desde el siglo pasado la corte de los estados unidos tuvo un caso que no voy a entrar a detallarlo es el denominado el caso Dauer es una demanda contra una farmacéutica los padres de un menor con algunos problemas físicos que nació y la corte desde el siglo pasado fijó que eran los estándares científicos en los estados unidos y nos dijo la teoría o técnica que se emplea debe ser comprobada empíricamente o sea que si yo repito ese procedimiento que se hizo que me lo deben descubrir ese protocolo me tiene que dar lo mismo debe ser refutable debe estar probada su refutabilidad si esa técnica o ciencia se ha sometido a una revisión de pares y quienes fueron cuál es la probabilidad de que esa prueba sea cierta porque es que yo me pregunto cuántas personas hemos tenido condenadas donde usaron esa terminología rimbombante de coincidente uniprocedente y demás y al juez nunca se le dijo cuál era el margen de error yo en una conversación con un juez y un procurador en Santa Marta le dije un día doctor usted condenaría a una persona con una coincidencia del ciento por ciento y me dijo no como se le ocurre y con una de 99 dijo claro que sí entonces porque condena y nunca ha exigido el margen de error y se quedó pensando el juez y me dijo porque ningún abogado ha dado el debate fíjense que nosotros hemos llegado frente a la prueba pericial extremos como que en un porte ilegal de armas no se lleva el arma en estos días hice también el ejercicio académico de que se presentó el perito y habló del arma y cuando me tocó el turno le dije al perito por favor tome el arma no doctor no hay arma el fiscal muy hábil defendiendo su teoría del caso dijo doctor es que la corte se pronunció que no hay necesidad de traer el arma pero como vamos a hacer si yo voy a interrogar sobre el arma y he visto un sinnúmero de casos donde el arma se ha equivocado donde el arma se ha perdido en Colombia hay una cantidad miles de armas incautadas perdidas obviamente nuestra ciudad no es la excepción y nos dijo el caso de la aceptación científica por la comunidad científica referente en una conferencia que vi tal vez fue la profesora Carmen Vázquez quien maneja muy bien el tema tal vez es de las fue las primeras personas que vi que logró aterrizar el tema de la prueba científica en la práctica porque siempre lo hemos visto como algo rimbombante la academia en Colombia no se ha metido no ha tocado el tema nosotros cuando vemos metodología de la investigación nos hablan de proyectos anteproyectos citas y haga la tesis pero salvo tal vez la facultad de investigación criminal de la policía que ha hecho algunos estudios interesantes la academia no ha tocado la prueba policial no ha tocado el método científico en Colombia mientras que si uno mira que Estados Unidos los primeros que generaron las grandes alertas fueron las universidades en Europa en Suiza unas universidades unos profesores creo que fue la universidad de Luzarna en Suiza empezó a hacer un estudio y a decir oiga lo que se está diciendo en los juicios no es cierto y en Estados Unidos a finales de los años 90 el juicio o J. Simpson fue tal vez la primera gran confrontación de la ciencia con la criminalística y nos destapó muy claramente cuando el abogado de la defensa dice es que el laboratorio no tenía estándares científicos no tenía protocolos no cumplía con la con el mínimo de procedimiento porque es importante el protocolo porque el perito no puede llegar a hacer lo que quiere el perito tiene que cumplir un procedimiento reglado establecido con margen de error aprobado y revisado nosotros trajimos el concepto d'Aubert y lo plasmamos casi que al pie de la letra pero lo plasmamos en el artículo 422 del código de procedimiento penal que habla de la admisibilidad de publicaciones científicas y de prueba nobel entonces señores si nosotros hablamos y le preguntamos al perito en el primer momento si su prueba era un concepto personal o era una prueba científica estamos ante la admisibilidad de una prueba científica y que tiene que cumplir con esos estándares y si nosotros miramos el 422 nos dice prácticamente lo mismo que dice el caso d'Aubert decía un tratadista internacional que Colombia era el primer país que había plasmado eso en su código porque el resto de países asumieron ese tema por vía jurisprudencial en Colombia no tenemos un gran desarrollo por vía jurisprudencial en Colombia tenemos lo que está en el código y la corte todavía no ha entrado a hacer un estudio profundo de la prueba científica y nos dice el artículo 422 no usó el término margen de error usó el término nivel de confiabilidad y en el resto nos habla de la aceptabilidad de la comunidad académica nos habla de que pueda ser verificado nos habla de que la técnica haya recibido críticas de la comunidad científica y cuando pasamos al artículo 417 del código nos dice requisitos o instrucciones para interrogar un perito y nos da unos aspectos la acreditación del perito que era lo que hablábamos antes los abogados nos hemos reparado mucho todos los funcionarios del sector público tienen inscrita su hoja de vida en la función pública y uno la puede consultar pocos consultamos a ver si lo que está diciendo el perito es cierto con lo que dice la hoja de vida en la función pública pero también nos encontramos con que el ministerio de educación nacional tiene arreglados los estudios de pregrado posgrado técnicos tecnológicos y cuando nosotros revisamos muchos de los diplomas que presentan algunos peritos y vamos al ministerio de educación nacional a verificar si eso existe como tal si ese curso o entrenamiento especial existe nos encontramos con que eso no está arreglado en el ordenamiento legal ¿por qué? porque muy pocas universidades en Colombia capacitan los peritos buena parte de los peritos han sido capacitados por el que estaba antes o por un curso que vino un instructor americano que dio y normalmente esos cursos son vendidos o son dados por quienes venden los equipos que se están usando y a quien vende ese equipo obviamente que le interesa hablar de que su equipo es infalible por eso el protocolo tiene que ser muy claro porque uno cuando va a interrogar al perito oye ahí usted ¿qué técnica usó? ¿cuáles son los antecedentes de esa técnica? ¿cuál fue el método científico? nunca van a encontrar salvo ADN porque el ADN si está arreglado el método científico que este método científico aparezca ya entonces tenemos tres elementos o tres pilares de la prueba científica si esto tiene margen de error si los abogados penalistas de Colombia logramos empezar a exigir el margen de error en las pruebas periciales les hemos dado un vuelco muy importante a la prueba pericial del país empezaríamos a exigir que haya ciencia fíjense que muchas de las pruebas periciales no tienen un control no tienen un supervisor y le voy a poner un ejemplo práctico basta que usted entre a Google y ponga tutela por suplantación condena penal y se va a dar cuenta que hay un sinnúmero de colombianos condenados por otras personas y uno dice bueno si este método científico que se usó para el cotejo de la persona realmente era un método funcional y en un método práctico como se explica ese margen de error imposible que eso pase ahora es posible que un perito se equivoque pero es posible que el perito se equivoque y su supervisor se equivoque fíjense que mientras que al fiscal lo ronda el defensor el juez la segunda instancia al juez lo ronda su segunda instancia al defensor lo ronda el fiscal al perito en muchas ocasiones no lo ronda nadie el perito no tiene control de sus afirmaciones si no cumple estándar no cumple protocolo no dice que es la ciencia casi que tiene una patente de corso para decir en la audiencia lo que él quiera por eso les digo nosotros los abogados tenemos que empezar a exigir los protocolos con los que se hizo la prueba pericial desde la audiencia de acusación y tenemos que pedir cuál es el estándar científico y que no lo entreguen que no nos digan que eso está porque no están publicados unos si están publicados los de delitos sexuales los de violencia intrafamiliar es muy importante que los peritos tengan un control especial en Colombia nuestra Corte Suprema no ha tratado muy de fondo el tema algunos radicados el SP2709 con radicado 5637 del 1107 de 2018 la magistrada Patricia Salazar Cuella y ella tiene también un radicado SP070 019 con radicación 49047 donde reafirmó algunos de estos conceptos uno muy importante si la prueba es de orientación de probabilidad o certeza ya partimos de que no existe la certeza total en una prueba científica allá tenemos que llevar el debate los abogados de la defensa ya y si es de probabilidad no tiene que decir en qué margen de error está ya no tiene que decir hasta 2 al función pues cuál fue su coincidencia no nos pueden seguir diciendo la o ella procede de fíjense que la gran mayoría de las pruebas periciales en el tema forense se basa sobre ciertos elementos tenemos un elemento normalmente encontrado en la escena de los hechos que es una prueba que no sabemos sabemos que está ahí pero no sabemos de quién viene es lo que se conoce como prueba indubitada y a esa prueba se le encuentran una serie de características o bien de marcas de herramientas o bien de coincidencias con algún ser de tipo biológico generalmente humano si hablamos de un proyectil encontrado o de una vainilla encontrar en la escena de los hechos estaríamos hablando de las marcas de una herramienta ¿cuál herramienta? la pistola deja una marca en el proyectil o en la vainilla y qué va a ser ese proceso forense va a ser una coincidencia entre lo he encontrado y lo he encontrado si es un arma en el cotejo con el arma pero es que es necesario que nos digan cuál fue el margen de error no nos pueden decir que es de total certeza porque la certeza no existe y ahora les voy a probar esta afirmación porque afirmar sin prueba es ser falaz entonces ese elemento de la probabilidad y si es una orientación hasta dónde va esa orientación qué es la orientación fíjese que la corte no lo ha tratado solo nos dice la sentencia que sirva de orientación pero no hemos entrado a definir esa orientación hasta dónde llega cuál es la base tecnocientífica y nos sigue la doctora Patricia Salazar que ha hecho una sentencia muy interesante lo hizo sobre unas pruebas de carácter psiquiátrico psicológico nos habló de la idoneidad del perito de la que ya hablé ya de la base tecnocientífica ahí es donde nosotros no podemos dejar al perito libre ahí es donde el protocolo toma esa importancia ya y la ley científica de qué se trata el tema voy a hacer un pequeño contexto histórico en el año 92 se funda Proyecto Inocencia en una universidad de los Estados Unidos en la universidad de derecho Benjamín Cardoso en Nueva York y buscaba inicialmente exonerar condenados que habían sido condenados con pruebas periciales científicas y llevar a la condena demostrar su inocencia y empieza un trabajo en el 92 posteriormente aparece el juicio de O.J. Simpson y no es de extrañar que el profesor Barry Sheck se ha contratado para el juicio de O.J. Simpson y es la persona que destruye los estándares probatorios de la policía de uno de los laboratorios más adelantados del mundo y los acaba y los empieza acabando por la cadena de custodia afirma el profesor Barry Sheck en el proyecto Inocente que asombran las condenas erróneas basadas casi exclusivamente en pruebas científicas distintas a la de como marcas de mordedura huellas dantilares comparación de cabellos y demás pero lo que cambia este panorama de la ciencia en el mundo básicamente es una publicación que se da en el año 2009 yo no sé si el profesor Santiago pueda mostrar la ayuda si se está mostrando bueno este libro que aparece en la ayuda es un libro que publica la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos y este libro donde por expresa solicitud del gobierno a raíz de situaciones que se estaban dando porque el proyecto Inocencia había empezado a hacer unas denuncias muy fuertes y se empiezan a crear una serie de organizaciones las organizaciones de abogados de derechos civiles en los Estados Unidos empiezan a denunciar muy fuertemente que las pruebas científicas no cumplen con los estándares el Congreso de los Estados Unidos comisiona a la Academia Nacional de Ciencias y le dice hágame un estudio científico y entra un grupo de científicos ni un abogado ningún perito solo científicos y haga un análisis científico de las pruebas periciales y la conclusión es impactante es asombroso que este libro no haya sido traducido al español y sería un trabajo inmenso del colegio de abogados si lográsemos que este libro lo tradujéramos a español porque el nivel de confrontación con el perito en juicio cambiaría porque la conclusión de esta obra ya entre sus anuncios voy a decir algunos aparte de la conclusión dice la simple realidad es que la interpretación de la evidencia forense no siempre se basa en estudios científicos para determinar su validez esto es un problema serio analizando con el profesor Tarufo este hecho y en un comentario tomaba parte de esta misma obra dice el resultado es desconcertante puesto que no hay duda de la seriedad del trabajo realizado por el grupo de científicos no de juristas sobre estos informes y argumentos donde todas las técnicas forenses resultan alejadas del fundamento de validez científica con la sola excepción de los test genéticos para los cuales se reconoce la existencia de un válido fundamento científico la cosa puede ser sorprendente sobre todo porque estas técnicas vienen siendo utilizadas desde hace mucho tiempo con mayor frecuencia en la comparación de huellas digitales la pericia caligráfica o la pericia balística esto lo voy a probar también más adelante con algunos casos entonces este libro nos está diciendo algo que es sorprendente yo la primera vez que vi esto fue en mi trabajo de maestría que presenté un proyecto muy sencillo si se conocía si Colombia cumplía con los estándares científicos para graduarme y el maestro Fernando Velázquez me dijo quiero dirigir este proyecto y a mí me asombró que dirigiera una cosa que era tan evidente terminé una investigación de 5 años y una recopilación de casos de todo el mundo donde los resultados asombran voy a presentarles algunos porque ya nos dijo la Academia Nacional de Ciencias que no eran ciencia que no cumplían el estándar científico y para que un perito en audiencia nos rebata esta afirmación de la Academia Nacional de Ciencias lo veo complicado es la élite científica de los Estados Unidos en Europa hay otra tendencia muy fuerte y también hay unas publicaciones de unas redes de forenses pero no voy a tocar el tema europeo en el año 2012 se presenta digamos que este libro genera un debate genera investigación en todas las universidades se empieza a trabajar en algo se llama la Red Nacional de Exoneraciones en Estados Unidos y se empiezan a documentar los casos de las exoneraciones con pruebas científicas pseudociencia o John Ciencias o Ciencias falsas entonces en el año 2012 el periodista Spencer who publica un demoledor informe en el Washington Post y fue demoledor porque esto fue tal vez el golpe más fuerte después del juicio de O.J. Simpson que la opinión pública reconoció que estaba siendo engañada y el periodista dice que los exámenes de pelos y fibras que se han venido realizando tienen resultados tan escandalosos como que en el 9 se analizaron 268 informes y en el 95% de los informes forenses realizados no por cualquier agencia por el FBI en el 95% habían sido exagerados por los peritos exagerados con que con el lenguaje forense que yo les expliqué anteriormente no hay duda y nosotros vemos que todos los días en investigación Discovery vemos que en todas estas escenas o estas películas nos aparece un cotejo que es infalible y cuando se hizo este análisis de estos 200 casos 32 condenados a muerte 14 ejecutados se escandalizó buena parte de la ciencia forense y del público en los Estados Unidos tanto que esto generó un especial de CNN que nunca fue traducido a español y en este especial de CNN trajeron una reconocida juez y el juez dijo esto es horrible esto es horrendo que estemos condenando a la gente con pruebas exageradas con una diferencia muy grande en Estados Unidos hay un inspector general del FBI un inspector independiente un inspector que revisa un inspector y el inspector empezó a hacer una revisión profunda y llegó a esta misma conclusión y entró proyecto inocencia con unas organizaciones de derechos civiles y de abogados y pusieron bajo revisión 3000 casos de condenas de personas y ya están empezando a revertir el caso fue tan impactante en los Estados Unidos que una serie de estados tuvieron que publicar leyes que permitieran a los jueces revocar sentencias ejecutoriadas cuando habían sido condenadas con ciencia falsa con ciencia basura dicen los americanos y ha empezado proyecto inocencia y una serie de redes en los Estados Unidos de abogados yo estoy vinculado a varias y casi que cada dos o tres días le está llegando a uno la información de que un juez revoca una sentencia porque la persona fue condenada con ciencia basura nosotros en Colombia no tenemos esta posibilidad y lo más grave no tenemos un inspector independiente ni un comité de ciencia forense que ronde a ninguno de los institutos oficiales voy a poner unos ejemplos colombianos y extranjeros para mirar hasta dónde llega el alcance de un error de ciencia forense posteriormente el presidente obama preocupado por esta situación creó un comité de ciencia forense en los tribunales penales y ordenó la creación de unos comités de investigación muy especiales donde estuviera la élite forense de los Estados Unidos inclusive vincularon un departamento que es el departamento nacional de estándares de los Estados Unidos que es un departamento de comercio que es el que estandariza todos los protocolos de todo de un enchufle de un cargador de celular todo se estandariza ahí por eso nosotros podemos usar un mismo enchufle en todo el país porque está estandarizado y este informe que está publicado en la página de la Casa Blanca no hizo sino apoyar lo que dijo la Academia de Ciencias pero en este informe ya se vincularon jueces abogados criminalistas del alto nivel y científicos puros y este informe criticó los medios de comparación que como les decía básicamente la gran mayoría de las pruebas forenses es un medio de comparación de comparar lo encontrado que lo dubitado con lo indubitado y dice si viene allá la sangre que viene de ese señor el semen viene de esa persona el proyectil viene de ahí son métodos de comparación en general la gran mayoría unos pocos no y dijo que los métodos de comparación de características y deben determinar sus tasas de error y de confiabilidad y que se necesitan muchos más estudios para profundizar este es otro documento que yo creo que si el colegio de abogados lo lográramos porque está en inglés es público inclusive lo podemos bajar en su totalidad en la página yo les podría dejar el link más adelante con el doctor Santiago y es un documento demoledor frente a esa afirmación que nos vienen haciendo los peritos de certeza casi que con este par de documentos podemos acabar con el concepto de certeza que se está presentando en los estados judiciales hoy día y voy a traer a colación unos casos para probar hasta dónde llega la informática forense errónea y cómo los mejores organismos del mundo caen en errores al aplicar la perdón cometido un lápso la informática forense no la ciencia forense voy a traer un caso que los invito a que lo estudien una vez termine esta charla que tenemos hoy porque es un caso apasionante voy a hacer un pequeño resumen del caso porque es un caso que sucede en Alemania donde aparece un fantasma y empieza a ser vinculado a una serie de delitos una mujer sin rostro fue considerado el caso más misterioso del siglo XX esta investigación de ciencia forense inicia en el año 93 y termina en el año 2009 y entonces una mujer desconocida empieza a aparecer en asesinatos en temas de encuentran una jeringa estas que usan para inyectar heroína en hurtos y empieza a aparecer su ADN en todas las escenas el crimen empieza en una ciudad pequeña que se llama Heilbronn pero después empieza a aparecer en una serie de lugares más y como Europa tiene su sistema de información de ADN unificado su sistema policial está unificado posteriormente aparece en un crimen en Francia y aparece en Austria y la policía está intrigada con este caso y digamos que el tope de la botella o el tope del vaso lo desborda cuando el 25 de abril de 2007 son asesinados unos policías de una unidad especial antidrogas llegaron a pedir un almuerzo estaban en su patrulla les abren las puertas de atrás y desde atrás del carro les disparan pues Alemania ustedes entenderán que es un país donde no se asesinan policías esto ya se vuelve una burla a la investigación judicial alemana ya se había vinculado el aparato de investigación más sofisticado de los de Alemania es un aparato con sus siglas son BKA es la agencia federal de investigaciones alemanas crean una comisión forense internacional con la élite forense alemana francesa austriaca la investigación se hace tan profunda que llegan a coger como se había encontrado una jeringa con drogas llegan a coger y a practicarle pruebas a 3.000 mujeres vinculadas a delitos a drogas un testeo masivo a los costos va mucho más allá y ofrecen 300.000 dólares al que de información de esta mujer misteriosa si bien Alemania no permite que se establezca morfológicamente por ADN las agencias forense lo hacen y dan una identificación probable de quien puede ser una mujer pues la muerte de esta policía genera publicaciones manifestaciones prensa ya y la investigación sigue y no dan publica en algún momento el director de la policía tenemos su ADN en más de 30 escenas del crimen pero no tenemos su rostro como les digo pasa el siglo pasado y la policía dice es el caso más misterioso que había y posteriormente un equipo forense ahí sigue apareciendo en otros casos ocasionalmente no siempre pero si ocasionalmente y en casos muy disímiles o sea que aparece un homicidio de alto perfil en un robo en otro homicidio de un carro lo encuentran en la tapa en un carro en una galleta encuentran y encuentran ahí en la tapa de un carro que se había robado la gasolina o sea empieza a aparecer en situaciones muy complejas y la policía casi que desesperada los medios se enteran y hacen un procedimiento a unos cadáveres donde quedan unos restos forenses toman un testeo usando hisopos para ser más claros dos copitos y guardan las muestras de una misma muestra y la envían a un laboratorio en Alemania cuando la envían el perito forense testea la primera muestra y dice si efectivamente está el fantasma otra vez en este homicidio era un homicidio bastante digamos que maluco feo pero como se toma muestra y contramuestra hace la prueba a la contramuestra y dice no está y entonces el perito forense se pregunta como es posible de una misma muestra si está en uno y cita al comité forense y dice algo no está cuadrando y entonces un forense dice que algodón usamos y le contestan es el mejor algodón lo consideramos en Alemania el Mercedes vende el algodón diría un forense y pregunta eso para qué está certificado y le hacen la certificación y llaman a la empresa y la empresa dice está certificado para todo tipo de bacterias y de virus y dice está certificado para ADN y pues creemos que es el mismo algodón y le dicen y llaman a la empresa y el dueño de la empresa o el director de la empresa le dicen no para ADN encontrarían después de todos estos años de búsqueda que el ADN que buscaban era de una señora que empacaba los digamos que los copitos o los bastones que se usan para la maestra y en ocasiones había tocado algunos bastones no los había tocado todos sino que en algún descuido se había tocado y había transmitido su ADN a esos casos es por esto que los invito yo a que revisen en este caso porque es un caso apasionante nos muestra hasta dónde puede llegar el margen de error fíjense que en Colombia certificamos nuestros laboratorios con todas las normas 17025 ISO que nos nos asegura procedimientos procesos medidas pesos calibración de equipos y está publicado todos los certificados pues a raíz del caso del fantasma que les hablaba Europa publica una norma que creo que la están viendo en pantalla es la norma 18385 de 2016 que busca que se certifique no solamente los elementos que se usan en el proceso sino que se certifique los reactivos y los suministros fíjense la importancia no encontré que nuestros laboratorios cuenten con esta certificación de pronto estoy errado revisé las páginas y revisé las certificaciones quiere decir que nosotros podemos estar certificados igual que estuvo Alemania durante muchos años pero si los productos con los que hacemos la toma de muestras no están certificados podemos incurrir en un error o podemos estar incurriendo en los mismos errores a nosotros toda la vida nos han dicho que el ADN es infalible nos han dicho el ADN es único cada persona tiene un ADN no se puede cambiar no se sustituye es la prueba reina y es común que uno llega a un proceso y mira la prueba de ADN y le digan doctor el ADN no miente este es un caso de reciente publicación me generó mucho asombro y también les recomiendo que lo miren un poco más a fondo ya está traducido al español también aunque hay pocas traducciones es un señor Chris Long en los Estados Unidos es una persona que trabaja en una oficina del sheriff y como quienes trabajan en esas áreas registran su ADN y este señor tenía registrado su ADN antes fue publicado recientemente por el New York Times le hicieron un trasplante de médula ósea y ha generado un impacto muy interesante en la ciencia forense al señor le hacen el trasplante y cuatro años después de ese procedimiento que le salvó la vida el semen de él había sido reemplazado o sea ya no tenía su ADN sino que tenía el ADN del donador se quedó la ciencia forense por saber si este señor sus hijos que ADN iban a tener porque el señor se hizo la vasectomía era algo muy interesante que querían saber esto tomó por sorpresa todos los científicos forense porque porque sistemáticamente no venimos cotejando el ADN de todas las personas que se hacen trasplante de médula ósea y el caso ya un profesor de la universidad lo publicó en los Estados Unidos y el señor trabaja en el condado de Nevada en el condado de Reno y ahí se ha empezado a hacer estas investigaciones ¿no? y ahí empezó la investigación porque hicieron un cotejo tres meses después de la operación el ADN de su sangre había cambiado cuatro años después las muestras tomadas en sus labios y en sus mejillas contenían dos ADN el de él y el del donante pero se ven como les dije solo el del donante solo las muestras de pecho y cabello no contenían o sea contenían su ADN entonces fíjense esto cambia todos los paradigmas de ciencia forense que nosotros habíamos estudiado y que habíamos aprendido pero este es un caso todavía más curioso muy curioso esta es una señora que estaba embarazada de su tercer hijo tenía ya dos hijos esta señora tiene problemas con el esposo se separa y va a la oficina social de los estados unidos donde dan los subsidios y claro le dicen la de la oficina social si señor usted para tener el derecho de subsidio por los niños que es una suma interesante y tiene que hacer la prueba de suya y su esposo cuando la señora llega por el resultado le dicen los encargados de la oficina social señor hay un problema los hijos son suyos no perdón los hijos son de su esposo pero no son suyos piden una contramuesta y vuelven y ratifican la prueba de ADN y la mandan investigar penalmente la señora va dicen los informes que un juez le dice consiga un abogado porque esto es muy delicado y la señora empieza a buscar abogados y pues que abogado se le va a medir a un caso donde el ADN está diciendo que no es su hijo nadie al fin encuentra un abogado Alan Timber desde una oficina de abogados padre hijo toma el caso y el abogado empieza a interrogarla si es su hijo y dice pues claro que son mis hijos hablan con el ginecólogo que trajo los niños al mundo y dice yo atendí desde el embarazo hasta el nacimiento y entonces se empiezan a barajar la tesis por los investigadores como la personalidad de que la señora haya alquilado un vientre pero se lo alquiló al esposo eso no caja como que esté siendo madre sustituta como que tenga algún negocio y hacen una prueba de lo que se llama ADN mitocondrial este es un ADN que se transmite de la madre y se lo hacen a la abuela y el ADN sorprende más el ADN dice son nietos de la abuela pero no hijos de la madre el proceso continúa por una casualidad de la vida la señora en otro estado una comisión apareció en los donantes de un riñón a una señora Karen que hagan se llama el nombre y los hijos van a donar y hacen las cotejas de ADN y le dicen en la clínica señora sus hijos no son no son suyos como que no son míos los tres no los tres no son suyos se llama a Harvard y Harvard inicia una investigación envía un comité de investigación donde hacía parte un profesor hermano el profesor Emilio Yunis si él es consultado y dice concluye la investigación esta señora tiene dos ADN en su cuerpo uno en una parte y otro en otra parte y este es un caso bien interesante porque posteriormente se investigaría y efectivamente la señora tenía dos ADN entonces fíjense ustedes que nosotros cada día que avanza la ciencia forense rebate esas creencias que teníamos de que era único miren la importancia de que esta es una afirmación que surge en el tiempo hace unos años del profesor Emilio Yunis que fue el padre de la genética en América Latina y uno de los científicos más respetados en el mundo y hizo una afirmación demoledora en el tiempo afirmación que debe haber sido de un gran análisis para nosotros los abogados pero nosotros como no tenemos en la academia un análisis profundo de ciencia forense vinculada al derecho y nos habló el profesor Emilio Yunis de que en Colombia hay miles de pruebas de paternidad falsas y nos dijo que laboratorios que no cumplían con los estándares muy seguramente había niños convencidos de que ese era su padre y padres convencidos que era su hijo cuando no se cumplían los procedimientos y que había padres respondiendo por niños que no eran o niños creyendo que no era su padre cuando si era porque se cometieron cientos de errores en las pruebas de paternidad pero los abogados están empezando a rebatir tesis que parecían irrebatibles en el mundo esto lo encontré en un periódico inglés y lo busqué después en una serie de publicaciones me caí por accidente y la penetré dice un millonario absuelto por violación un millonario saudí pero no fue suelto en una corte de un país de estos no fue suelto en Londres y un equipo de abogados logra probar que un semen encontrado en la vagina de una señora es un caso muy interesante y que vale la pena leerlo estos casos yo los invito que por cultura jurídica y para que dejemos de creer en la infabilidad de la prueba felicial lo miren está publicado en todos los medios y aquí viene el caso Brandon Meifel este caso es el caso que rompe el concepto de la infabilidad de las huellas digitales a ver voy a hacer una pequeña aclaración aquí en el mundo no se han encontrado hoy dos huellas entintadas o sea que un perito tome las huellas de dos personas y sean iguales pero cuando usted toma una huella latente que es una huella dejada en la escena de los hechos una huella dejada en un documento usted no está tomando la totalidad de la huella usted está tomando a partes de la huella y normalmente que sucede esa huella es levantada ya por un perito ese perito que la levanta en una escena donde la tome la somete a un sistema informático y ese sistema informático le da unas coincidencias y esas coincidencias un perito la escoteja va y mira con cuál puede coincidir cada país tiene un estándar de coincidencias Panamá creo que tiene ocho Colombia tiene diez Estados Unidos tiene quince coincidencias el señor Brandon Meifel era un abogado litigante había sido miembro retirado o miembro había sido miembro de las fuerzas armadas o sea que tenía conocimiento de manejo de armas de explosivos era musulmán era casado con una musulmán radical pues que viste con todos los protocolos y además de eso era amigo había publicado en la revista de alguien que era amigo y que el FBI lo venía siguiendo por estar vinculado a organizaciones terremistas era amigo del amigo que sucede que cuando suceden los atentados del 11M en Atocha en el tren de Madrid se encuentra en una bolsa que contenía los detonadores de los explosivos ustedes se acuerdan que esta fue una mochila con explosivos que dejó unos cientos de muertos en Madrid de los atentados más violentos de Europa el detonador es la carga que inicia un explosivo normalmente los explosivos modernos no se caen y no estallan y se pueden hasta incendiar pero requieren una carga iniciadora que genere gran calor para que estalle y encontraron en una camioneta en la bolsa una huella digital es la que ven en la ayuda si la están viento esa huella digital se pasó por Interpol y se envió a todos los organismos de seguridad del mundo pidiendo apoyo porque era el primer rastro y el FBI dijo lo tenemos Brandon Mayfield americano abogado encaja el perfil en musulmán sabe de explosivos está vinculado no hay duda señor Mayfield capturado y le aplicamos la ley patriota usted sabe que la ley patriota no permite acceso a abogados y en comunicación no se le comenta nada a su familiar pero primero el señor era abogado y segundo tenía un entrenamiento que le permitía resistir la presión y el señor responde a los interrogadores y les dice miren yo nunca he ido a España hace 13 años no salgo de Estados Unidos pero el FBI dice las huellas no mienten el sistema fiscoteja y ordena un equipo experto al jefe de identificación que coteje la huella y dicen no señores aquí hay 17 18 coincidencias el estándar de americano es 15 y le informan a la policía española a la guardia civil le dicen lo tenemos está en los Estados Unidos dice la lectura que hasta presionan un poco a la policía española para que acepte este fallo ya y los españoles por un azar de la vida por una casualidad un experto en huellas español le contesta al FBI y le dice no señor no es ese es uno que nosotros venimos siguiendo aquí al mejor estilo de película sale un avión con la élite de la identificación forense americana viaja a Estados Unidos viaja a España perdón en avión privado con todas y cuando llegan y se sientan ante el investigador de huellas español dicen sí señor cometemos un error este informe del caso Brandon Meifel que está citado en casi todos los informes científicos genera un informe amplísimo del departamento de justicia de los Estados Unidos implica revertir los procesos y los procedimientos y dice bueno algo estamos haciendo mal y entre otras estos estudios forenses y estas comisiones forenses se juntan con el FBI para mejorar la ciencia forense y hacen un estudio a ciegas cogen 169 peritos no sé por qué 169 le dan 100 guayas usan el sistema informático y le dicen búsqueme coincidencias y coinciden 700 guayas y le dicen cote y hacen el ejercicio durante un lazo de tiempo con la élite forense de las guayas y se dan cuenta que hay un 8.5 7.5 de error dice pero como estamos fallando y dice hay errores estamos hablando de huellas latentes no estamos hablando de un cotejo de huellas entintadas estamos hablando que les dieron huellas latentes y entonces dicen si el método inclusive hicieron el ejercicio de volver a darles a los mismos peritos las mismas pericias tiempo después y sus dictámenes variaron no fueron exactos entonces el caso de Brandon Meifel desentraña el misterio pero en Colombia se da un caso caramba asombroso el señor almirante Arango Bachi que era una persona de honestidad reconocida de capacidades reconocidas en el país y un día cualquiera un delincuente aparece con un recibo y dice que el señor Arango recibió 115 mil dólares por eso es que él sale y dice en sus declaraciones yo fui objeto de una infamia sí es una infamia pero lo grave de este caso es que aquí aparece una huella incintada y la élite de la datiloscopia forense del país coteja y dice es la huella de él yo creo que quienes llevamos ya unos años en el litigio nos acordamos de este caso solo la tenacidad de un abogado evitó esta condena tenacidad de un abogado que ha sido capaz de condenar las pruebas periciales más importantes que se han logrado demostrar sus errores y el señor Arango Bache llevado a la Corte Suprema de Justicia de Colombia y en un año de un debate procesal donde está la élite forense de Colombia ante la Corte Suprema de Justicia todos los días veíamos como las declaraciones las confrontaciones mire ese caso asaltaba la inteligencia quien va a hacer poner su huella en un recibo por Dios entonces perdón eso no está dejando este caso este caso al final dice el método falló es que ahora hay que cambiar y usar una cosa que se llama la poroscopia para mirar oiga eso fue una huella trasladada y aquí surgen unos temas que nos tienen que cuestionar todos los procedimientos especialmente los civiles cuántas escrituras antes de que se fijara notarialmente por biométricamente no se firmaron cuántas letras no tienen las huellas sigue siendo un misterio en parte porque con impresoras 3D y demás se ha podido hacer como le levantaron la huella como hicieron ese dedo falso para plasmar la huella ya cómo se hizo eso pero fíjense que si la élite de la justicia penal un perito más otro perito más otro perito se equivocaron esto quiere decir que se puede equivocar el resto de peritos porque este fue el caso más importante del país durante muchos años y si esto fue el caso más importante quiere decir que esta prueba no es exacta que hay margen de error no podemos seguir creyendo que esto es infalible yo los invito a que lean profundicen este caso que confrontó la ciencia forencia colombiana con la realidad y solo la tenacidad de un abogado logró que se sacara adelante en días recientes hay unas publicaciones contundentes de la Unión Americana de Derechos Civiles de Massachusetts lo encuentran como la ASLVM ya que es una organización de derechos civiles con muchas filiales en la imagen que está ahí de la publicación de ellos y esto este caso ha sido tan escandaloso que aquí vemos las imágenes de dos peritos forenses en un mismo estado los invito a que miren en Netflix este documental estaba yo lo estudié cuando no había sido traducido y este documental está bastante apegado a la realidad y como dos químicas forenses falsifican datos o no hacen los exámenes o deciden condenar gente casi que por caras una las dos de excelentes condiciones de excelentes cualidades graduadas con las mejores notas en la universidad la de la izquierda la señora Sonja Farag se vuelve adicta ya y se vuelve adicta y se empieza a robar las muestras y a generar diciendo que si es coincidente con droga pero en algún caso un abogado dice esto no es y decide ir por la pericia y pone un químico forense busca al inspector esa es la importancia de que la ciencia forense tenga un inspector yo creo que los abogados penalistas tenemos que velar y hacer un gran esfuerzo porque las entidades forenses cuenten con un inspector forense calificado hoy nadie ronda los institutos forenses y estas dos peritos son las peritos preferidas por los fiscales porque sus declaraciones son contundentes entre las dos hoy se habla de 24.000 procesos que deben ser sometidos a revisión y solo la tenacidad de los abogados ha logrado los invito es una es un documental muy bien hecho por Netflix se llama así problemas con la química yo creo que nos sacará de dudas hasta dónde puede llegar el error forense empezó con unos pocos casos la fiscalía trató de taparlo pero ya eso se volvió ya los jueces le pusieron término a los fiscales que le digan cuántos casos y ya tuvieron que informarle a los abogados el departamento de justicia de los Estados Unidos hace poco creó un código de conducta para los laboratorios forenses americanos y en esta nota les sugiere les alienta les pide moderación a los científicos forenses ya ya los fiscales para que no usen la frase certeza científica preocúpense y hagan el ejercicio en la audiencia a ver cuántos peritos yo hice el ejercicio cuando les pregunté y les dije su prueba es deme el margen de error y me dijeron no oiga al unísono todos con los que hice el ejercicio y son peritos calificados son personas muy preparadas que están convencidas que están obrando con sus mejores luces y me dijeron hay certeza ya entonces se le está pidiendo hoy a los peritos en los Estados Unidos que no digan que hay margen cero error o que no digan frases como es un error microscópico porque eso no es nada fíjense que países como Panamá yo hablaba con algunos peritos que están en un proceso muy importante de acreditación de sus laboratorios y ya les empezaron a pedir a los peritos margen de error de sus pericias el FBI creo que los está asesorando y ya nosotros terminen esta conferencia y cojan sus carpetas y miren cuántos dictamen de periciales salvo ADN tienen margen de error y se van a asombrar muy seguramente aquí traigo un caso colombiano que si nosotros le hacemos un análisis de todo lo que hablamos hoy fue el de un diputado del Valle que estuvo detenido por la FARC mucho tiempo y salió preso fue capturado por la fiscalía acusado de una de haber participado de haber cometido otro caso que asalta la inteligencia es que hay casos que uno dice oiga quien se va a autosecuestrar 12 años a quebrarse y a salir o sea eso asaltaba la inteligencia y miren los términos que se usaron en un dictamen una concordancia simétrica con los rasgos de la región buconasal y uno se pregunta y una correspondencia de datos perceptuales lingüísticos entre un video que había sido capturado se capturó un video en el que se veía una nariz y a algún perito o a dos peritos se les ocurrió que ese video era del señor y si uno se pregunta cuál sería el protocolo que esos señores usaron sería que Colombia tenía un protocolo para esas comparaciones uno dice no oye cuál sería el margen de error que ellos usaron cuando uno va a esa región del país caramba casi el 80 o el 90 por ciento tienen los mismos rasgos físicos hay un índice de población indígena hay un índice de población y una mezcla que usted mira las narices son casi que todas parecidas sólo la tenacidad de un abogado defensor porque eso era la ley 600 que decidió salir a los medios de comunicación y confrontar públicamente este hecho porque fíjense que la ley que decía en ese momento no si usted no está de acuerdo con la pericia pues que la haga otro otro perito sin control me imagino iba a decir lo mismo cuando la pericia llegó al FBI y dijeron no pero es que esto no tiene o sea esto no es ciencia señores esto no tiene ni pie ni cabeza y devolvieron esa pericia si el abogado no hubiera sido tenaz y hubiera creído en la ciencia de la prueba preciosa ese señor estaba condenado hoy el resto de su vida a la cárcel y este fue un caso estoy hablando de casos sonados de primeras páginas a nivel nacional como hay peritos forenses que en su lejan saber y entender crean ciencia forense pero miremos casos generales en Colombia de ciencia forense que han tenido una gran cantidad de colombianos sancionados cuando salió esta ley de la alcoholemia a raíz del problema de un senador y demás usted se encontraba que todos los policías los guardas de tránsito cada uno tenía su arcosensor imagínense que buena parte de los arcosensores que se compraron en Colombia no contaban con un estándar forense y solo hasta el 2018 el año 2018 la superintendencia de industria y comercio que dijo que había que regular eso y lo reguló y hoy tiene publicado en su página una ampliación de esa resolución porque se dieron cuenta que esa cantidad cada policía sacaba su ecosensor venga señor pruebe y todo el mundo hacía pruebas de alcoholemia eso era la moda el guarda de tránsito del pueblo te mandaba a encargar por Mercado Libre su alcocensor otro alcalde decidió que le iba a traer era un marihuanómetro con Soledad Atlántico y para medir el estándar y todo el mundo hacía las mediciones sin ningún estándar forense hoy está ampliando la superintendencia su resolución y exigiendo que esos estándares o que uno digan tenga una etiqueta que diga que este no cumple estándares forenses entonces fíjense hasta dónde puede una mala ciencia forense afectar aquí hay otro caso esto es de un periódico Londres 10.000 casos en Londres ahorita acaban de decretar como 8.000 casos de pruebas de alcoholemia en Estados Unidos en un estado porque no cumplieron los estándares forense se brincó un paso al policía que hacía los pasos acaban de decretar una problemática en balística también hay 2.000 casos en revisión en este momento por malos procedimientos la pregunta es que podemos hacer la defensa y la defensa podemos hacer muchas cosas la primera empezar a exigir el marcel de error la segunda empezar a exigir que en las audiencias de acusación primero nos entreguen los informes periciales y segundo nos entreguen las calificaciones las calificaciones del perito quién es el perito nos entreguen cuáles son los protocolos que están usando y nos entreguen cuál es la ciencia forense que están usando si nosotros logramos hacer eso nosotros creo que le podemos dar como abogados de la defensa una vuelta al tema y empezar a exigir que haya ciencia forense es de anotar que esto en el mundo ni en los Estados Unidos ni en Europa lo han hecho los mismos peritos esto lo han hecho los abogados defensores que han empezado a controvertir en juicio y en Colombia ya ha habido suficientes casos para demostrar que ha habido errores forenses estos hechos de los Estados Unidos han generado tres leyes de ciencia forense inclusive hay una norma que dice cómo se presenta la evidencia forense qué debe hacer perito cuándo es ciencia los Estados Unidos en los últimos tres años ha habido tres leyes relacionadas con estos federales y la regla la ley de la evidencia forense yo mi intención en esta conferencia era generar la duda aquí no doy ninguna certeza era poner a pensar a los abogados y pensar que si actuamos conjuntamente si logramos traducir al español estos dos documentos a través de esta asociación de abogados caramba esto puede cambiar y puede cambiar para bien puede cambiar para que los jueces tomen unas decisiones mucho más justas para que la ciencia forense avance y tenemos que lograr que haya un inspector forense que inspeccione todos los laboratorios porque las acreditaciones varían cada uno se acredita independientemente el doctor Santiago esta era la disertación que quería hacer no vamos muy bien Rodrigo pero no se me despida que todavía no nos vamos está el chat en este momento con muchas inquietudes muchas preguntas varios miembros de la junta entonces tenga si hay un momentico Lorena Leal Castaño que próximamente vamos a crear la sección de preguntas de Lorena que nos ha acompañado siempre lealmente en cada una de nuestras emisiones tiene una pregunta muy interesante doctor Rodrigo y es ¿qué opinión le merece a usted una prueba de ADN que se le hace a una sola parte del cuerpo y con ello se determina si son familiares unas personas o no de alguien que se encuentra desaparecido a ver hay un tema que yo omití tocar tal vez y es el tema de la cadena de custodia la cadena de custodia en las pruebas científicas es un elemento estructural de de todo proceso científico como les digo lo importante no es el resultado lo importante es saber si ese procedimiento cumplió con los estándares científicos yo le voy a poner un ejemplo yo aprendí siempre había visto la teoría de la cadena de custodia pero lo aprendí con un colega un día le dijeron a un colega tiene cáncer lo acompañé y el médico le dijo mire vaya donde está el patólogo llamó al patólogo y el patólogo le dijo reúname toda tráigame la muestra antes de empezar un tratamiento tráigame la muestra y tráigame toda la información él le había tomado pensando en que uno a veces pierde los documentos le había tomado fotos a todos los los procedimientos el embalaje fue por la muestra el laboratorio le facilitó que reactivo que y cuando fue a los pocos días al patólogo que era un experto un profesional de Bogotá le dijo al patólogo mire no estoy seguro que la cadena de custodia esté bien hecha y segundo el empleo de los reactivos no me parece acorde entonces él le preguntó o sea que usted me está diciendo que la prueba puede no ser mía y él dijo yo como científico no le puedo afirmar eso yo le puedo afirmar que la cadena de custodia no está bien hecha entonces yo me preguntaba si quienes son partidarios de probar la cadena de custodia dentro de un proceso científico si ellos fueran las personas que tuvieran el cáncer y le hubiera dicho el patólogo oiga pero venga probémosla por un testimonio busquemos una persona que nos diga que esa sí es la cadena de custodia puede que en el tema procesal se pruebe por otros lados pero en el proceso científico si no hay cadena de custodia no hay nada entonces yo pues hasta ahora hay unos protocolos de pruebas de ADN que se hacen en los labios que se hacen y son confiables pero como le digo lo importante es la cadena de custodia ustedes miren los laboratorios particulares el celo con el que se maneja esa cadena de custodia y hasta ahora pues es un protocolo es como le digo el ADN es el rey de las pruebas periciales y hasta ahora el ADN pues tiene tiene esta validez de certeza siempre cumpla con los estándares ya pero es que al ADN se le han pegado otras pruebas que no tienen validez científica el ADN está aceptado internacionalmente como que cumple con todos los estándares en los estudios y yo pensaría que si uno tiene dudas haga una segunda prueba particular vaya a un laboratorio reconocido en el país hay muchos laboratorios acreditados en su momento el estrella era el del doctor Emilio Juni pero ya haya laboratorios y haga una segunda prueba contéjelo no crea posible que haya habido un error que otra pregunta tenemos mi doctor Santiago claro que si en este momento Liliana Gutiérrez que es parte de la junta directiva nacional del colegio de abogados penalistas tiene una pregunta doctora Liliana la escuchamos doctor buenas tardes gracias por acompañarnos muy interesante en su charla y mi inquietud es la siguiente la prueba pericial y la prueba científica son lo mismo si la respuesta es no cuál es la diferencia entre una y otra a ver cuando usted le pide al perito yo por eso planteaba yo que cuando iniciemos el interrogatorio le preguntemos al perito su prueba es una opinión personal o es una prueba científica lo que pasa es que si los abogados no lo hacemos se presume que es científica el efecto se desaía el inconsciente colectivo está convencido que es científica y que cumple con todos los estándares científicos pero si el perito le dice a usted no está una opinión personal ya usted sabe que es una opinión de él como experto pero si el perito le dice es una prueba científica vámonos al margen de error vámonos a ver cómo la acreditó que yo tengo aquí los dos documentos que acreditan que eso no es cierto que eso no es de certeza y que usted me tiene que dar un margen de error entonces yo creo que somos los abogados los llamados en juicio a aclarar el tema porque ni el fiscal ni el fiscal no tiene por qué hacerlo y el perito tampoco es en esa audiencia donde tiene que salir esos doctor muy bien doctor rodrigo aquí nos hacen una pregunta digamos que mientras usted realiza su charla se van tejiendo debates al margen a través de youtube y hablan mucho del caso colmenares no sabemos si usted tiene alguna opinión sobre todas esas pruebas científicas que allí se presentaron y que digamos que generaron todo un escándalo mediático fíjese doctor Santiago que el caso colmenares es un caso casualmente fue la misma oficina de abogados del caso del señor almirante bachi es un caso donde hay una aplicación puntual de la ciencia y hay incumplimiento de protocolos ya fíjese que al médico forense el médico que hizo la exhumación la defensa que hizo corte y se dio cuenta que los protocolos de la exhumación son temas de antropología forense no son de médico forense y buena parte de la y por eso para controvertir al médico forense que era una persona de las mayores cualidades le trajeron un antropólogo forense y toda la controversia no versó sobre el conocimiento del médico sino sobre unos procedimientos antropológicos y si se había cumplido un protocolo antiguo del ministerio de salud que decía cómo se hacía una exhumación y qué pasó que el médico forense hizo la exhumación con sus conocimientos de médico pero desconocido y desconoció los procedimientos antropológicos es por esto que yo les hablo de el cumplimiento de protocolos tenemos que pedir los protocolos no es posible que un perito actúe como él quiera si no cumple protocolos no hay ciencia y aquí fue lo que hizo aplicó esta oficina de la defensa planteó que no se cumplieron los protocolos en el tema de la exhumación no sé si eso absorba la pregunta muy bien proveedor Rodrigo muy bien respondida esperamos pues que para las personas que han manifestado el caso haya servido este punto de vista en este momento le damos la palabra al doctor Iván Cancino miembro a su vez de la junta directiva del colegio de abogados penalistas de Colombia para un saludo un agradecimiento y unas palabras doctor Cancino claro doctor Santiago muchas gracias usted como siempre por la moderación de estos eventos al doctor Rodrigo Martínez un gran amigo un gran experto una charla muy didáctica más de 500 personas conectadas con usted profesor en la mayoría de la charla siempre cercano a los 490 con muchos interrogantes que usted absolvió yo yo sí le agradezco además a usted que no haga propaganda pero la oficina es la del doctor Granados doctor eso a cada quien hay que darle su reconocimiento el doctor Granados fue el abogado del almirante y también fue el abogado defensor en de una de las acusadas en el en el pleito así que de verdad que a cada quien hay que reconocerle y a usted esa charla espectacular no sobra recordarles la existencia del comité de solidaridad la doctora Liliana Gutiérrez y el doctor Olvar Andrade lo dirigen han estado pendientes en los chats nosotros seguimos hablando con entidades del estado no se les olvide que Bancóldex sacó una línea para pequeñas y medianas empresas donde están ubicados las oficinas o bufetes de abogados para que la busquen y acuden a ellas tampoco olvidar mañana la charla de feminicidio a cargo de la abogada Elena Hernández a las 10 de la mañana un saludo muy especial a todas las personas ya hemos creado una audiencia y estamos supremamente contentos de que nos acompañen siempre en doble jornada sin importar si es lunes domingo sábado un saludo muy especial y los esperamos mañana como siempre muchas gracias doctor tres palacios doctor Rodrigo Martínez un saludo especial de gratitud para usted muchas gracias doctor